En las escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición informativa de las seis en punto de la tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Atentados contra infraestructura petrolera en Barranca Bermeja fueron atribuidos al ELN. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Diego Molano, tras su visita a la ciudad. El fracking se llevará a cabo en la región, tras licencia ambiental por parte de la AMLA. Ecopetrol aseguró que cumple con todos los requerimientos. A esta hora se cumple una movilización en rechazo por la aprobación de la licencia ambiental que otorgó la AMLA en prueba piloto Calé, en Puerto Huiches. Familiares del hombre que fue hallado sin vida en los rieles ubicados en el barrio Santa Ana, hablaron ante las cámaras de enlace noticias. Dos hombres hurtaron pura vivienda por la modalidad de Ventosa en el barrio Villarellis. Piden a las autoridades presencia en el sector. En los deportes, en rueda de prensa el técnico de Alianza Petrolera Uber Bother se mostró satisfecho del trabajo que se adelanta con el equipo y resaltó que se deben seguir sumando puntos. Y al cierre, Setambó ganó Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla y dejó en alto el nombre de nuestro distrito. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Atentados contra infraestructura petrolera en Barranca Bermeja fueron atribuidos al ELN. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Diego Molano, tras su visita a la ciudad. Se llevó a cabo en el Batallón Bagra de Barranca Bermeja un consejo extraordinario de seguridad en cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, con toda la cúpula militar y de policía, el gobierno departamental y distrital, para establecer las medidas a tomar tras los 12 atentados con explosivos que se han realizado en la ciudad, específicamente infraestructura petrolera y empresas contratistas. El ministro confirmó que el ELN es el responsable de estos hechos. En primer lugar, queda claro y establecido hoy que es el ELN el responsable de los 12 artefactos explosivos de los últimos seis meses en esta área de Barranca Bermeja. Ocho a las infraestructuras petroleras, lo mismo que cuatro a acciones en contra de empresas o contratistas privados que operan dentro de este círculo. Es el ELN, particularmente este frente del ELN, reconocido particularmente con el nombre de Edgar Amílcar Grimaldo. Las autoridades dieron además a conocer la millonaria recompensa a quien entregue información importante que permita la captura de los cabecillas del frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN, el cual estaría azotando a Barranca Bermeja. Hoy se ha establecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Sebastián, cabecillas de este frente de Edgar Amílcar Grimaldo, 100 millones de pesos por alias Peludo, segundo cabecilla de CLN, y 100 millones de pesos por alias Duan, cabecilla de finanzas. Este grupo, el ELN, presuntamente está subcontratando bandas criminales alrededor, opera desde Antioquia y el sur de Bolívar y subcontrata bandas o criminales aquí para que cometan esos atentados terroristas. El alcalde distrital, Alfonso Elhash, aseguró que las puertas a la delincuencia y terrorismo están cerradas en la ciudad y no habrá condescendencia con quienes han cometido estos hechos. No hay ninguna convalidación política, social, económica a cualquier acto que vaya en contra del medio ambiente, en contra de las personas, en contra del empleo, en contra de las oportunidades de la gente, como estos 12 actos que se han venido cometiendo por parte del ELN o de cualquier otro grupo terrorista o de cualquier otro grupo armado, esos tiempos en Barranca Bermeja ya terminaron y no vamos a volver a abrir esa puerta nunca más. Así que todo lo que signifique cualquier tipo de colaboración por parte de cualquier persona hacia estos grupos tendrá las consecuencias penales, las consecuencias de investigación y todas aquellas que conlleven el incumplimiento de la ley. De 20 a 50 millones de pesos las autoridades también estarían entregando a quien dé información de las bandas subcontratadas por el Frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN. Ecopetrol agradeció a las autoridades que se les pusiera atención a estos hechos de orden público en donde se ven afectadas sus infraestructuras. Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se determinó el responsable de los atentados a la infraestructura petrolera, Rafael Espinoza Rosso, vicepresidente regional de Producción Central de Ecopetrol, agradeció a las autoridades ponerle atención a esta situación de orden público. Dentro de lo que nosotros les planteamos y lo que nosotros les emitíamos era la gran preocupación de este tipo de atentados que vienen presentándose, los cuales se vuelven un riesgo latente para toda la comunidad. Los últimos atentados, posiblemente ustedes lo habrán escuchado, fueron contra líneas de gas, líneas de gas que representan un riesgo muy grande para las comunidades por el impacto que esto puede llegar a tener y demás, lo cual obviamente es intolerable y desde ese punto de vista nosotros reprochamos cualquier tipo de situación que pueda llegar a afectar primero a las personas obviamente y después el desarrollo de la organización. Aunque se ha hecho un análisis preliminar a 8 de los 12 atentados ocurridos a Ecopetrol, aún no se tiene como tal las pérdidas económicas que han causado a la estatal petrolera. En este momento se ha hecho un análisis preliminar, hay un balance entre los 8 atentados que se han presentado en Barranca Bermeja, se han habilitado espacios en los cuales hemos hablado con los contratistas porque a ellos también se les ha presentado afectaciones con ciertos artefactos explosivos y demás. Tener un balance exacto de las pérdidas en este momento no lo contamos con ello, debido a que algunas son líneas de agua que no tienen un impacto representativo, la línea de gas sufrió una bolladura, no fue una rotura como tal, lo cual pues se mitigó el riesgo. Pero lo más importante de esto es pues dejarle clara a la comunidad la importancia que tiene para nosotros el estar conviviendo en región y que obviamente pues la infraestructura no tenga ningún tipo de afectación porque a su vez se vuelve un riesgo para todos. Ecopetrol espera que tras el Consejo de Seguridad las medidas puestas en funcionamiento den las garantías para que su infraestructura no siga siendo blanco de los responsables de los hechos anteriores. ANLA otorga licencia ambiental para el proyecto Calé. Ambientalistas en desacuerdo ya reaccionaron ante esta aprobación. Por medio de la resolución 00684 que consta de 722 páginas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA otorgó la licencia ambiental para que se realice el piloto de fracking llamado Calé en el vecino municipio de Puerto Wilches. En el documento está escrito que se otorga la licencia ambiental para un proyecto piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales con fracturamiento hidráulico y perforación horizontal y se adoptan otras decisiones. La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se fundamenta en el análisis riguroso del estudio de impacto ambiental, lo verificado en las visitas de campo y lo recogido, entre otros, en los escenarios de participación de la reunión informativa y de la audiencia pública ambiental. Este proceso especial, inédito del licenciamiento, que está condicionado por normas específicas como el decreto del Ministerio de Minas y Energía, la resolución de los términos de referencia del Ministerio de Ambiente, el fortalecimiento de nuestros sistemas de información, de los aplicativos que hemos desarrollado, contó con una preparación rigurosa por parte de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental desde hace ya más de tres años. Las partes interesadas tienen 10 días para interponer el recurso ante esta resolución, luego de esto, la ANLA tendrá 15 días para darles respuesta. El pasado viernes 25 de marzo de 2022, fue emitido este documento pese a las múltiples muestras de rechazo por parte de la comunidad y ambientalistas de la zona en las diferentes protestas realizadas en medio de la socialización de este piloto. Calé consta de una plataforma que incluye la perforación de un pozo horizontal, un pozo inyector y un pozo caracterizador de acuíferos profundos, así como las facilidades para su respectiva ejecución. En consecuencia, al obtener la licencia ambiental, Ecopetrol iniciaría la fase de ejecución del proyecto piloto, cuyos resultados permitirán evaluar de forma integral la viabilidad del uso de la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa en el país. Oscar Zampallo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes, rechazó este permiso dado a conocer este domingo en horas de la noche. Vemos con preocupación que la ANLA no tiene en cuenta la información suministrada por las comunidades de pescadores artesanales, de campesinos y pobladores de Puerto Wilches, donde entregan y cuestionan y rechazan la implementación de esta técnica y este proyecto sobre la naturaleza del Magdalena Medio. El líder ambiental hace un llamado a las organizaciones sociales de la región del Magdalena Medio con el fin de que se impulse la movilización para tratar de impedir este piloto. Llamamos a las organizaciones sociales del Magdalena Medio, de Puerto Wilches, de Barranca Bermeja, a fortalecer la organización y a impulsar la movilización social con tal de impedir la perforación de este proyecto piloto y detener esta criminal técnica y este experimento que quieren hacer con la naturaleza del Magdalena Medio. De igual forma, a través de un comunicado oficial, la Alianza Colombia Libre de Fracking lamentó esta licencia ambiental en el que se asegura que esto se otorgó en medio de protestas y amenazas a líderes sociales en la región. Rechazamos la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de aprobar la licencia ambiental para el piloto de Fracking Calé de Ecopetrol en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Consideramos que es una decisión equivocada, que se da en medio de las amenazas a las comunidades, de las protestas que se vienen dando en Puerto Wilches, Santander, y asimismo de las inconsistencias e incoherencias que se han documentado durante el proceso, pero también en el estudio de impacto ambiental. En el documento también se afirma que los ambientalistas continuarán con acciones jurídicas y movilizaciones para impedir el avance de los pilotos Calé y Platero. Tras licencia ambiental otorgada por parte de la ANLA, Ecopetrol aseguró que cumple con todos los requerimientos. Rafael Espinoza Rosso, vicepresidente regional de producción central de Ecopetrol, habló sobre la licencia otorgada por la ANLA que da el permiso para que se lleve a cabo el piloto Calé en Puerto Wilches. La metodología que tienen establecidos los proyectos pilotos de investigación nos llevan a seguir en esta senda. Como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, estamos haciendo y cumpliendo con todos los pasos. Estamos con una gran positividad en el sentido de seguir demostrando la bondad que tienen los proyectos, no solamente para la región, sino para todo el país. Ante la inconformidad de los pobladores y ambientalistas de la región, el vocero de la estatal petrolera afirmó que continúan establecidos los espacios de diálogos frente a estos temas. Mira, lo importante de esto es que los espacios de conversación siguen abiertos, ¿cierto? En ningún momento hemos llegado nosotros a cerrar la conversación, están los espacios de diálogo, espacios en donde lo importante es que nos escuchemos, escucharlos nosotros, que nos escuchen, seguir planteando las bondades de los proyectos, hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere y no perder esos canales de comunicación, que es lo más importante en proyectos de este tipo. Las conversaciones se seguirán llevando a cabo con el fin de que las comunidades conozcan todo lo que tiene que ver con estos pilotos de fracking en la región del Magdalena Medio. Y a esa hora un colectivo de jóvenes de la ciudad rechazan la licencia que otorga el piloto Calé en Puerto Wilches. Nuestra periodista, Yajaira Borras, está en el lugar. Adelante, Yajaira, con toda la información. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos al frente de las instalaciones de la puerta 25 de agosto, la refinería de Barranca Bermeja, hasta donde llegó un colectivo de jóvenes para rechazar la licencia ambiental que se otorgó por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA a la prueba piloto de Calé que se desarrollará en el municipio de Puerto Wilches. Estoy con uno de los líderes juveniles en este sector, quien nos va a hablar acerca de esta movilización, de esta protesta pacífica que están realizando en contra del fracking en Colombia. Bueno, háblenos acerca de lo que están realizando aquí. Bueno, hoy los jóvenes de Barranca Bermeja quisimos unirnos como colectivo en rechazo total a la licencia que entregó la ANLA a Ecopetrol, en donde se planea hacer con el plan piloto Calé extracción hidráulica, que básicamente es conocida como fracking. Entonces nosotros en rechazamiento a ese proceso de muerte, a esa licencia de muerte que se otorgó, queremos salir hoy acá frente a Ecopetrol a decirles no, estamos en desacuerdo porque hicieron reuniones en las que la comunidad no estuvo de acuerdo que se hicieran, se vulneró siempre el derecho a que nosotros participáramos de las reuniones que se hicieron en Puerto Wilches. Es por eso que estamos en desacuerdo total y hoy salimos a las calles y a hacer este plantón de manera pacífica, a decirles no al fracking en Colombia, no a esas licencias de muerte que se otorgaron. ¿Van a seguir realizando tipo de protestas como estas más adelante? Estamos, somos un colectivo social que cada día crece más y estamos esperando. Eso simplemente es algo inicial, es algo que como muestra inmediata se hace en contra de esta licencia que se otorgó. Vale, muchas gracias. Pues es la postura de los jóvenes que están aquí en este lugar rechazando el fracking en Colombia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó esta licencia el pasado 25 de marzo. Ecopetrol aseguró que cumplen los requisitos para desarrollar el fracking en Colombia y ambientalistas de la región como estos jóvenes también se han mostrado sin conformidad ante este tema de extracción en yacimientos no convencionales. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio. Desde la puerta 25 de agosto la refinería de Barranca Bermeja informó para Enlace Noticias Yajaira Porras. Gracias Yajaira por su información. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.pron.com.co Y un hombre murió en horas de la mañana de este lunes en la carrilera cuando un vehículo férreo lo atropelló en el barrio Santana. Siendo las 5 y 40 de la madrugada del lunes 28 de febrero, la comunidad fue alertada por la presencia de un cuerpo sin vida en los rieles que están ubicados en la carrera 34 del barrio Santana. La persona fue identificada como José Antonio Burgos García de 73 años de edad, nacido en la ciudad de Bucaramanga. Según la versión de los testigos que vio el cuerpo, el hombre se encontraba desmembrado en uno de sus brazos y cadera, encontrado debajo del puente elevado. Minutos antes habían escuchado a la maquinaria férrea, que pasa desde tempranas horas por el sector, por el cual se percataron que al parecer sería el tren de carga que pasó por encima de su cuerpo. Sí, yo me paré y vi en la mañana cuando un señor gritó, mire aquí hay un muerto, y no me asomé con el vecino y el vecino me dijo, vamos a ver. Y fuimos y vimos ahí, en verdad, acababa de pasar, porque yo estaba aquí dentro haciendo el tinto, cuando pasó la cosa esa amarilla que creo que es de trabajar ahí. Y yo no le paré porque uno siempre está normal, en eso pasa el señor y gritó, mire como que hay un muerto aquí, pero estaba medio oscuro todavía, ¿eh? No se veía bien. ¿Verdad, más o menos? Como 20 para las 6. Entonces el vecino me llama, vecino, vamos a ver. Y cuando nos asomamos, casi fuimos los primeros que llegamos, en verdad. Y bueno, lo que me imagino era que a lo mejor venía pasando, porque o venía pasando o estaría sentado en los rieles. No sé, porque en verdad, temprano pasó la que carga unos pasajeros, pasó de aquel lado. La que pasa de este lado es la que trabaja con los rieles, una cosa amarilla ahí, como una maquinaria, algo así. Creo que fue esa, porque esa fue la que pasó de este lado. El presidente de Junta de Acción Comunal, Laurano Uribe, manifestó que desde tempranas horas las personas transitan por este sector cruzando el nororiente de la ciudad, al mismo tiempo los vagones que transportan carga hacia otros municipios. Diario, aquí la gente pasa, este es el sector que la gente coge los colegios y todo el mundo es por este sector. Que por arriba es muy difícil, por la vaina que allá no hay que hacer vida peatonal. Y en la hora pico, en la hora de la salida de los colegios, parece que se congestiona demasiado, miren cómo está eso. Entonces, esta vía la ha habido toda la vida, esto nunca había sucedido aquí, jamás, porque esta es una línea muy vieja. Esto se había suspendido, pero antiguamente usted llegaba y miraba, ya habían cuatro o cinco, esos carriles estaban llenos. Y todo el mundo llegábamos aquí, subíamos, bajábamos, subíamos y nunca había sucedido nada. Uno de los habitantes del sector asegura que han requerido un puente peatonal para las personas que caminan por este sector. Es algo que igual toca pasar porque es la única vida que tiene la comunidad de ir al comercio, es por acá. Y tapando, pues, tienen que subir por el puente elevado y es un riesgo más. Entonces, decidimos que es un puente peatonal. Ante la vista de algunos ciudadanos que se detenían a observar en el puente elevado, por varias horas se generó un trancón de carros y motos, congestionando vehículos por el sector. Familiares del hombre que fue hallado sin vida en los rieles ubicados en el barrio Santa Ana hablaron ante las cámaras de Enlace Noticias. Él es José Antonio Burgos, hijo del hombre que fue hallado muerto en los rieles que están ubicados por el barrio Santa Ana. Hoy expresa ante las cámaras de Enlace Televisión que su padre no era habitante de calle y era un trabajador que salía de tempranas horas de su casa. Quiero aclararle aquí a mucha gente en Barranca Hermeja que mi papá no era ningún habitante de la calle y quiero dejar claro que mi papá era un hombre de bien con sus cinco sentidos bien puestos y que él laboraba cuidando motos allá al frente de Yumbo. Sí, y que pues gracias a estos medios también quiero agradecerle y dejar en claro que no estaba drogado, no estaba borracho y que no era ningún habitante de la calle. Se disponía a trabajar como todos los días para que hacía sus labores. Él afirma que su padre salía a trabajar a cargar bultos para el sustento de su vivienda. Los lunes se tiene claro que los lunes descargaba la panela en autoservicio La Quinta y él se desempeñaba como cuidando motos ahí al frente de Yumbo. Cualquiera puede corroborar lo que estoy diciendo que no es mentira. José Antonio expresa que pasó esta mañana por el Puente Elevado, lugar cercano donde se encontraba el cuerpo de su padre sin vida. Solo observó que había un cuerpo tapado con una sábana y siguió su camino. Minutos más tarde se enteraría de la trágica noticia. La verdad es que yo me entero cuando llego a la casa porque precisamente esta mañana yo iba transportando y vi el montón y pues dije bueno algo pasó y pues no como estaba tapado estaba tapado el rostro como tal pues no se le dio no le dio mucha importancia a seguir pero cuando llego a la casa me da la sorpresa mi mamá que era mi papá y me llena un poco de ignación la gente al decir que era un habitante de la calle que de pronto por el medio donde quedó pero no era ningún habitante de la calle hoy esta familia y el equipo de abogados se encuentran a la espera de los resultados del CTI para posteriormente instaurar la denuncia contra la empresa encargada de ferrovías seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com hacemos una pausa ya volvemos en cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co 13 días de locura en los autoservicios La Quinta Soflan Sovitel por 3 litros 14.950 pesos galletas saltín 5 tacos 3.900 caldo de gallina Maggi por 8 cubos 2.200 pesos crema dental colgate clean 5.300 pesos ladrina carne a la parrilla con vegetales 4.400 pesos crema de leche alquería 4.400 pesos Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200.000 pesos Sí hasta de 200.000 pesos Aprobación de crédito en 15 minutos sin papeleo sin cuota inicial y 5 deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda estamos en la calle 49 número 1225 frente al Parque Uribe Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Tú visualizas el futuro y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas y las logras Tú ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo ¡Cuéntanos en Barranca Bermeja! Trece días de locura en los autoservicios La Quinta Yugurcito Fresca Leche por seis unidades cinco mil ochocientos pesos Vanish Líquido Rosa Doy Pack cuatro mil pesos Aceite Premier once mil setecientos cincuenta pesos Vanish Líquido Blanco Doy Pack cuatro mil pesos Detergente Líquido World Life nueve mil novecientos noventa Crema de Leche Creme Max siete mil cien pesos Bidón Agua Brisa por seis litros cinco mil trescientos pesos Llega enlace televisión Smart Natural Pensando en tu salud Conozca de temas que afectan su salud y cómo se pueden tratar y además de cómo prevenirlos con productos de origen natural Véalo de lunes a viernes a las cinco y treinta de la tarde y los sábados y domingos a las ocho y treinta de la mañana y tres y treinta de la tarde Smart Natural Salud Naturaleza Gracias por continuar con nosotros Dos hombres hurtaron una vivienda por la modalidad de Ventosa en el barrio Villarellis Piden a las autoridades presencia por este sector Un hurto fue captado por las cámaras de seguridad del barrio Villarellis Según lo manifestado por uno de los residentes del lugar dos sujetos de contextura delgada llegan hasta la vivienda donde van a cumplir su cometido Los hechos ocurrieron el día sábado 26 de marzo en un establecimiento del sector El día sábado en las horas de la madrugada unos sujetos unos muchachos bastante jóvenes violaron dañaron una ventana de un establecimiento de comercio una tienda para ser más exactos rompieron rompieron los barrotes de la ventana y ingresaron al establecimiento se robaron algunas cosas de valor y bueno algo de dinero y pues no es la primera vez que sucede porque ya lo han hecho han estado como muy insistentes lamentablemente uno le ha dado solución por un lado por otro lado pero siguen haciendo daño robando y afectando esa vivienda además de otras viviendas vecinas Este hombre sin camisa y pantaloneta negra ingresa a su cuerpo por la ventana hurtando varios objetos de valor y dinero en efectivo Entonces le agradecemos a las autoridades que hagan más presencia porque ya nos están robando demasiado no es la primera vez gracias Hoy los residentes del barrio Villarellis hacen el llamado a las autoridades para que en el lugar se implemente mayor seguridad y protección a los habitantes Afirman estas personas que los hurtos por modalidad de ventosa se han venido presentando en varias ocasiones perjudicando la tranquilidad y los daños materiales en las viviendas Y fue enviado a la cárcel el responsable de la muerte de la mujer y la niña tras accidente de tránsito el pasado 25 de septiembre en la vereda Laureles del corregimiento del centro El 25 de septiembre de 2016 un accidente de tránsito interrumpió la tranquilidad de la comunidad en la vereda Los Laureles del corregimiento El Centro cuando un hombre quien conducía una camioneta arrolló a una mujer y una menor de edad ocasionándoles la muerte en la vía principal de este sector rural de Barranca Bermeja Tras años de investigación sobre este caso la seccional de fiscalías del Magdalena Medio dio a conocer que fue condenado a 58 meses de prisión Edwin Lamus Pavón La dirección La dirección seccional de fiscalía del Magdalena Medio informa que fue condenado a 58 meses de prisión por el delito de homicidio culposo del señor Lemus Pavón por los hechos ocurridos el 25 de septiembre del 2016 en la vereda Los Laureles del corregimiento del centro de Barranca Bermeja en lo que se presentó un choque en la que murió una menor de edad y una mujer quienes sufrieron múltiples heridas que causaron su muerte en el lugar del accidente Lemus Pavón también le fue impuesta una provisión por 56 meses para conducir vehículos La fiscalía habla con resultados La camioneta que conducía Edwin Lamus Pavón estaba puesta en funcionamiento al departamento de policía del Magdalena Medio Este caso llevaba un proceso de investigación de al menos 6 años Conozca a continuación lo más leído en nuestra página www.enlacetelevisión.com con nuestra periodista Ivonne Martínez Buenas tardes vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com A nivel local la orquesta Cetambó se llevó el Congo de Oro en el Festival de Barranquilla esto luego de participar con 48 orquestas en esta ocasión se le rindió homenaje al príncipe del carnaval el checo Acosta Luis Fernando Ledesma Quintero Total rechazo El camino es la movilización social Luis Delgado El fracking siempre ha existido los representantes del Congreso lo saben los sindicatos también los sabedores ahora se las vienen a tirar de que no saben nada Alexander Bello están corriendo a aprobar estas licencias para sacar la plata antes de perder el poder a nivel regional no deja de ser polémico el tema del fracking esto luego de que la ANLA aprobara la licencia para el proyecto Calé esto se realizó mediante una resolución de 722 páginas y es por esto que ambientalistas también han dado su opinión al respecto veamos los comentarios a nivel nacional el atentado AUNCAI sigue siendo noticia esto se debe a que un niño de 12 años y otra menor fueron las primeras víctimas de este atentado la alcaldesa de Bogotá dio una recompensa de 300 millones de pesos a quienes den información sobre este tema esta y otras noticias pueden encontrarlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado se llevó a cabo una protesta en el municipio de Yondó líderes mostraron su inconformidad por la poca atención en obras en vías rurales en el sector conocido como la represa y la puerta industrial del corregimiento de San Miguel de Tigre la comunidad ha decidido realizar un bloqueo en la vía principal con el fin de que sean escuchados por la alcaldía de Yondó por el incumplimiento de los acuerdos pactados en temas de vía educación salud entre otras peticiones hoy estas personas exigen sus derechos como ciudadanos expresan que las malas condiciones en las que se encuentra el colegio cercano del sector son pésimas lo que queremos lograr con este paro es poder sentarnos con el alcalde o con la empresa de Ecopetrol a entablar un diálogo para que veamos esas peticiones que tenemos como presidentes como comunidades para ver que soluciones nos pueden dar ante esto el alcalde del vecino municipio de Yondó se pronunció informando las gestiones que se han hecho en el municipio a través de diferentes programas quiero comunicarles a todos ustedes que somos respetuosos de todas las manifestaciones y las protestas sociales que se adelanten en el país pero no podemos permitir que la reclamación de los derechos le vulnere el derecho a los demás al libre movimiento a la libre movilidad vamos a estar siempre dispuestos al diálogo siempre dispuestos a trabajar por la gente pero no se nos pueden imponer intereses distintos al desarrollo de nuestra comunidad tenemos unas tareas y unos compromisos y los estamos cumpliendo así pues que es el momento de dejar de protestar y sumarnos en esa propuesta de trabajo articulado en unidad por nuestra gente por nuestra comunidad para lograr ese propósito de paz y de progreso que todos anhelamos se espera que estas comunidades puedan ser atendidas por el alcalde Fabián Echavarría con el fin de un diálogo entre las dos partes y tras las lluvias del fin de semana varias casas se vieron afectadas en Barranca Bermeja la subsecretaría de gestión del riesgo y otras entidades respondieron un puerta aguacero que se registró en la madrugada del domingo 27 de marzo en Barranca Bermeja ocasionó varios estragos algunos de los sectores más afectados fueron el asentamiento La Bendición de Dios Pozo 7 Villanueva donde se registraron inundaciones y deslizamientos dejando como saldo a más de tres casas afectadas en la comuna 3 esta es la denuncia que realiza un vecino de la comuna 7 el tubo como por donde baja el agua estaba tapado eso se metió al agua por una casa y se tumbó la mitad de la casa atrás gracias a Dios no fui para el lado donde yo estaba porque donde me caiga encima pues me mata porque yo acabo de levantarme no es mucho y la verdad esto es para que lo infunda porque mire la alcaldía supuestamente no colabora porque esto no está legalizado pero para meter una tubería de aguas negras una tubería que no sirve para sacar esa esa que bota la gente arriba para eso si no importa que no estuviera legalizado vienen a hacernos daño nosotros acá la familia la familia del barrio Villanueva narra en sus momentos de angustia exactamente a las 5 de la madrugada sintieron una explosión muy fuerte situación que los alarmó y los levantó de sus camas por la pared trasera del patio que había caído hacia las viviendas que están ubicadas en la parte de abajo del barrio Villanueva las alcantarillas de agua y lluvia están todas tapadas porque ni en eso tienen precaución están tapadas y prácticamente toda el agua del barrio cogió hasta este lado entonces toda esta presión como ven aquí es como está el bajo y está la alcantarilla el agua busca por donde salir entonces como se llenó toda la calle y una vez con eso como pueden presenciar mira hasta donde llegó el nivel del agua mis cosas prácticamente se mojaron prácticamente no se mojaron todas las viviendas que se encontraban en la parte de abajo se vieron afectadas por el muro que se vino abajo sobre los equipos electrónicos y un cilindro de gas que ocasiona el escape en el lugar eso a punto de seguirse derrumbando y aquí no nos han ayudado con más nada de verdad que trajeron unas láminas dos colchones y hasta ahí hasta el sondeo y nadie más se ha acercado acá a la casa ni las ayudas ni nada ni aguas que fue el que provocó eso porque eso lo provocó aguas porque eran los que estaban haciendo el arreglo y sigue lloviendo se sigue derrumbando eso ahí atrás y eso quedó ahí la verdad nosotros no tenemos como hijo el señor que vino y ayudarnos que desocuparan pero como vamos a desocupar como nos vamos a ir son dos niños los que hay aquí en la casa la señora también tiene hijos el presidente de junta de acción comunal manifestó que la empresa aguas de Barranco Bermeja estaba realizando unos arreglos lo que ocasionó taponamiento en las alcantarillas del sector la situación que se presentó hoy en esas horas de la mañana cinco de la mañana fue por aguas que cayeron demasiado se colapsó una parte de la calle se inundó demasiado y como están haciendo unos trabajos de alcantarillado cambios de redes de alcantarillado aguas negras hubo problemas el dueño del hijo de la señora que fue más afectada de la parte de arriba le dijo a una de las ingenieras de aguas que estaban ahí en ese momento y a los trabajadores que no echaran la tierra en la parte donde va un desaguadero de aguas lluvias no hicieron caso a Miso y miren se presentó eso ante los señalamientos por parte de la comunidad a la empresa aguas de Barranco Bermeja el gerente respondió desde la empresa aguas de Barranco Bermeja venimos haciendo una intervención importante en el barrio Villanueva son más de 1.400 millones de pesos en todo lo que tiene que ver con la reposición de alcantarillado sanitario más de 50 años esta comunidad sufriendo esta situación lo que pasó el fin de semana con respecto a los inclementes aguaceros que están cayendo en Barranco Bermeja inmediatamente el equipo de aguas de Barranco Bermeja llegó a revisar junto con gestión del riesgo e infraestructura la situación puntual al respecto y nos encontramos que muchas de las viviendas están construidas sobre esos rellenos que vienen haciendo por la misma necesidad de vivienda a consecuencia de eso se generaron estas situaciones adversas y deslizamientos para la comunidad quiero decirle que no es competencia directa de aguas de Barranco Bermeja pero venimos haciendo el acompañamiento revisando todo lo que tiene que ver con conexiones domiciliarias y dándole soluciones transitorias a esta situación conforme a la competencia que tiene aguas de Barranco Bermeja la subsecretaría de gestión del riesgo manifestó que estuvo en el lugar respondiendo a estas comunidades y afirmó que estuvo atendiendo a esta emergencia en el sector de Pozo 7 se generó una inundación también precisamente por manejos irresponsables en el tema de residuos sólidos y generando con ello el taponamiento en una alcantarilla la comunidad del barrio Villanueva reportó un deslizamiento de tierra a las 5 de la mañana el día de ayer domingo 27 de marzo inmediatamente nuestro primer respondiente bombero voluntario de Barranca Bermeja hizo presencia en el sitio acordonando la zona la subsecretaría de gestión del riesgo realizó una caracterización y se encontró con tres familias afectadas y es importante aclarar que el deslizamiento ocurre en el patio de una casa y esta afecta a dos casas vecinas se realizó la respectiva caracterización y se le brindaron las ayudas humanitarias que suelen entregarse cuando ocurren este tipo de eventos se espera que estas familias le puedan solucionar la problemática de alcantarillado y de aguas lluvias y llega a la parrilla de enlace televisión un nuevo programa llamado Smart Natural donde usted podrá disfrutar de productos naturales para el beneficio de su salud un nuevo programa llega a la parrilla de enlace televisión se trata de Smart Natural donde allí usted podrá encontrar productos para el beneficio de la salud lo que brindamos es una información para mejorar la calidad de vida de todos nuestros televidentes de la familia colombiana a través de productos naturales de alta calidad con el registro INVIMA es bien sabido que es una alternativa a consumir productos naturales pero lo más importante son aquellos que realmente van al origen de la enfermedad usted podrá encontrar varios productos y kits de fácil acceso para que desde casa pueda elegir uno de esos productos naturales un sinnúmero de enfermedades que diariamente aquejan a todas las personas entonces Smart Natural tiene amplia gama de productos naturales en los cuales vamos a brindar salud y nutrición para aquellos que tienen problemas de la parte articular dolores de rodilla de cadera de hombro de manguito rotador tenemos un kit de bienestar de la parte articular donde estos componentes van a ir al origen de la enfermedad para desinflamar las articulaciones y evitar problemas de artritis artrosis osteoporosis y fibromialgia la invitación a que estén pendientes de lunes a viernes en su programa salud naturaleza y vida de Smart Natural donde vamos a brindar esa solución que cada uno de ustedes está esperando a través de productos naturales de lunes a viernes usted podrá ver toda la programación que tiene ese programa para el beneficio de la salud o comunicarse a los números 314-431-8231 hacemos una nueva pausa ya regresamos con más información 13 días de locura en los autoservicios la quinta harina haz de oro 1.100 pesos trapero tax arco aseo microfibra cabo metálico 9.900 pesos champú más acondicionador DOF 19.900 pesos salsa de tomate fruco 8.900 pesos jabón puro azul por 3 unidades 3.900 leche entera leche san por 6 unidades 19.350 toda la línea jabón protex 6.500 pesos la fundación jardines del silencio informa que a partir del martes primero de marzo la oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil funcionará en las instalaciones del parque cementerio jardines del silencio en los siguientes horarios lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde de regreso a clase con su cacharrería la pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% cacharrería la pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al parque las palomas cacharrería la pinta de la mano con los estudiantes han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez de no rendirse es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte por eso hoy te decimos vamos empresario vamos por más continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad de nueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal también puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad Crediaportas con Ultrasan da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportas como Ultrasan calle 49 número 1671 teléfono 602 6959 gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos al diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos continuamos con más información en rueda de prensa el técnico de Alianza Petrolera Uber Boder se mostró satisfecho del trabajo que se adelanta con el equipo y resaltó que se deben seguir sumando puntos luego de la victoria de Alianza Petrolera estas fueron las declaraciones entregadas por el director técnico en las que resaltó la necesidad que tenían de ganar y la importancia de obtener los tres puntos me deja tranquilo y seguro de que cada uno de estos muchachos se vienen preparando para la competencia y que la competencia como tal al interior es una competencia sana es una competencia que en la medida que necesitemos de cualquiera de nuestros muchachos están en óptimas condiciones para representarnos José Luis Chunga el artífice del gol que le dio la victoria al equipo petrolero se mostró agradecido por la confianza que le han brindado para el cobro de tiros libres en lo personal es muy bueno es importante seguir ayudando al equipo pero como siempre lo ha manifestado yo creo que para eso trabajamos y gracias a Dios hemos venido entrenando y yo creo que aquí lo más valioso es que esto sirve para todos para el grupo para el equipo porque hoy era un partido muy importante para nosotros con un rival muy directo hablando en la tabla de posiciones y también en la tabla del descenso entonces creo que hoy se sufrió hasta lo último pero bueno gloria a Dios que pudimos conseguir esos tres puntos ahora Alianza se prepara para enfrentar lo que será la fecha 14 frente a Junior en el estadio metropolitano en la ciudad de Barranquilla y en otro campo informativo Cetambó ganó Congo de Oro en el carnaval de Barranquilla y dejó en alto el nombre de nuestro distrito la agrupación barranqueña Cetambó ganó este domingo Congo de Oro en la categoría folclórica Congo de Oro va a usted a decir categoría y de una ganador único no hubo empate nada va único ganador el carnaval de Barranquilla entrega este premio que es considerado el más importante del festival esta versión rindió homenaje al príncipe del carnaval Checo Acosta y contó con la participación de 48 orquestas cabe resaltar que Cetambó ganó su primer Congo de Oro en el año 2015 con el álbum Rescata lo Nuestro y en esta versión con el álbum Folclor como mejor orquesta y hasta aquí toda nuestra información a ustedes gracias por acompañarnos feliz noche Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en enlace televisión carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622 8095 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre costa de sala comedor balcón cocina integral patio de ropas dos habitaciones y dos baños el edificio cuenta con las siguientes áreas sociales gimnasio zona de juegos piscina zona de parrilla salón social y garaje interesados comunicarse al 310 386 6051 asesoría de tránsito Luzvin Merlano tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría traspasos matrícula todo lo relacionado con el tránsito carrera 2 número 5014 frente a la tránsito informes al 312 432 2145 611 6793 611